Respecto al otro que me pregunta de la movilidad, la razón por la que llegué unos minutos tarde es porque presenté ante la sesión del Consejo de Salubridad General precisamente una serie de elementos que debemos considerar para la etapa tres de la epidemia y cómo podríamos hacer más efectivas las recomendaciones que ha hecho el grupo científico, recomendaciones que todos y todas conocen, porque las presentamos en este espacio en la mañana, el jueves próximo pasado, pero lo presentamos ya formalmente para que el Consejo determinara lo que procede y uno de los señalamientos que hicieron varios de los vocales del Consejo fue su preocupación precisamente por este relajamiento de las medidas de sana distancia de la Jornada Nacional, entre otros quien lo dijo con considerable énfasis fue el maestro Zoe Robledo, quien es vocal titular del Consejo y todos estuvimos de acuerdo en que es muy importante no perder de vista que la Jornada Nacional de Sana Distancia se ha extendido. Ayer dijimos también enfáticamente a la población, no piensen que estamos ya de salida de la epidemia, de ninguna manera, ni siquiera estamos en la fase de reducción de casos, de ninguna manera, estamos exactamente en la etapa de máxima velocidad de ascenso de la epidemia y aunque hemos considerado buenas noticias a la luz de las estimaciones que han hecho los grupos de experiencia científica en modelación matemática de las enfermedades infecciosas, no ha terminado las medidas de mitigación que hay que tener en este momento, todo lo contrario, es el momento de enfatizar el quédate en casa, quédate en casa, porque los contagios siguen ocurriendo y están ocurriendo a una velocidad más acelerada. Esto no es sorpresa alguna, es exactamente lo que sabíamos que iba a pasar conforme nos acercáramos a la etapa tris.